Estudio bíblico El arte de servir. Suscríbete y comparte la palabra de Dios al mundo. Lección número 6. El riesgo de volver atrás. Los días de la niñez. Gálatas 4. 1 al 7. En el mundo judío, el primer sábado después de que un niño cumpliera los 12 años, su padre le llevaba a la sinagoga, donde llegaba a ser un hijo de la ley. El padre pronunciaba allí una bendición y el chico hacía una oración en la que declaraba su responsabilidad por sus acciones. Había una clara línea divisoria en la vida de un joven. Como de la noche a la mañana se hacía un hombre. En Grecia, un chico estaba al cuidado de su padre desde los 7 hasta los 18 años. Entonces llegaba a ser lo que se llamaba un efebos, que se podría traducir por joven, y estaba dos años bajo la supervisión del Estado, también aquí el crecimiento pasaba por un proceso totalmente definido. Bajo la ley romana, el año en que un muchacho pasaba a ser un hombre no estaba fijado definitivamente, pero estaba siempre entre los 14 y los 17 años. En un festival sagrado para la familia que se llamaba la Liberalia, se quitaba la toga llamada Pretexta, que era una toga con una estrecha banda púrpura por abajo, y se ponía la toga Virilis, que era la toga corriente que llevaban los adultos. Entonces le llevaban sus amigos y parientes al foro, y le introducían formalmente a la vida pública, una vez más había un día totalmente definido en el que el muchacho alcanzaba la categoría de hombre. Cuando un chico era menor de edad a los ojos de la ley, podía ser el dueño de una propiedad considerable, pero no podía hacer ninguna decisión legal, ni estaba en control de su propia vida. Se le dirigía en todo y, por tanto, para todos los efectos prácticos, no tenía más libertad que si hubiera sido un esclavo. Pero cuando llegaba a ser un hombre, entraba en posesión de su herencia. De la misma manera, razona Pablo, en la infancia del mundo la ley ejercía su dominio. Pero la ley no era más que un conocimiento elemental. Entonces, cuando todo estuvo dispuesto, Cristo vino a liberar a la humanidad de ese dominio. Así es que ahora las personas ya no son esclavas de la ley. Han llegado a ser hijos e hijas, y han llegado a poseer su herencia, y la prueba de que somos hijos se manifiesta en el clamor instintivo del corazón. El ser humano clama en su más profunda necesidad a Dios. Abba Padre. Abba es la palabra aramea para padre. O, más exactamente, papá. Debe de haber estado a menudo en labios de Jesús, y su sonido era tan sagrado para los que se lo oyeron pronunciar que lo transcribieron en su lengua original. Pablo cree que este clamor instintivo del corazón es la expresión de la obra del Espíritu Santo. Si nuestros corazones claman así, sabemos que somos hijos, y que toda la herencia de la gracia es nuestra. Para Pablo, el que gobernara su vida por la esclavitud a la ley era todavía un niño. El que había aprendido el camino de la gracia había llegado a ser una persona madura en la fe cristiana. El riesgo de volver atrás. Gálatas 4.8-11. Pablo sigue basando su argumento en la convicción de que la ley es una etapa elemental de la religión, y que una persona madura se apoya sobre la gracia. La ley no estaba mal en los tiempos antiguos, cuando no se conocía nada mejor. Pero ahora hemos llegado a conocer a Dios y su gracia. Pablo afirma que no hay nadie que pueda conocer a Dios por medios e iniciativa propios. Dios se revela a la criatura humana en su gracia, nunca podríamos buscar a Dios si no fuera porque él ya nos ha encontrado. Así es que Pablo pregunta. ¿Es que vais a volver atrás a una etapa que vosotros debierais haber superado hace mucho? Pablo llama a la religión basada en la ley, débil e incompleta. Es débil porque no es eficaz. Puede definir el pecado. Puede convencer a una persona de que es pecadora. Pero no puede ni encontrar para ella el perdón de sus pecados pasados ni la fuerza para conquistar las tentaciones en el futuro. Es incompleta porque por su propia naturaleza, la ley no puede referirse nada más que a una situación. Para cada nueva situación se necesita una nueva ley. Pero la maravilla de la gracia es que resuelve todas las situaciones humanas. Es decir, no hay ninguna situación posible de la vida que la gracia no pueda resolver. Es suficiente para todas las necesidades. Una de las características de la ley judía era la observancia de tiempos especiales. Los sábados de cada semana. Los meses con las nuevas lunas. Las estaciones que son las grandes fiestas anuales, como la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Los años son los años sabáticos, es decir, cada séptimo año. Para Pablo el fracaso de una religión que depende de ocasiones especiales es que casi inevitablemente divide los días en sagrados y seculares. Y la consecuencia casi inevitable es que cuando una persona ha cumplido meticulosamente los días sagrados, es propensa a pensar que ha cumplido sus deberes para con Dios. Jesucristo no dijo, yo he venido para que tengan una religión, sino, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Si hacemos de la religión algo que consiste en la observancia de momentos especiales, la hemos convertido en algo externo. Para el verdadero cristiano todos los días son el día del Señor. Pablo tenía el temor de que las personas que habían llegado a conocer el espléndor de la gracia se volvieran otra vez al legalismo, y que los que habían vivido una vez en la presencia del Señor limitaran su soberanía a unos días especiales. Esto no era otra cosa que volver atrás. Un reclamo amoroso. Gálatas 4. 12-20. A Pablo no les dirige una demostración teológica, sino una llamada personal. Les recuerda que por amor a ellos se había hecho como un gentil. Había cortado las amarras de las tradiciones en las que se había criado, para hacerse como ellos. Aquí tenemos una referencia al aguijón en la carne, de Pablo. Fue a causa de una enfermedad por lo que llegó a ellos por primera vez. Se ha sugerido que se trataba de la persecución de que era objeto, o de las tentaciones de la carne, que nunca dominó del todo. O de su aspecto físico, que los corintios consideraban despreciable, 2 Corintios 10, 10. La tradición más antigua es que Pablo sufría de horribles dolores de cabeza que le dejaban postrado. Como Pablo dice que los galatas le habrían dado sus propios ojos si hubieran podido. Por esto se ha sugerido que Pablo había tenido siempre problemas en la vista, porque le había deslumbrado tanto la visión del camino de Damasco que desde entonces no podía ver sino confusa y dolorosamente. Pero si podemos descubrir simplemente cuando vino Pablo a Galacia, puede que nos ayudara a deducir por qué vino. Es posible que Hechos 13. 13. Describa esa llegada. Pablo, Bernabé y Marcos habían venido desde Chipre a la tierra firme. Llegaron a Perge de Panfilia, donde Marcos abandonó el grupo. Y entonces se dirigieron a Antioquía de Pisidia, que estaba en la provincia de Galacia. ¿Por qué no predicaron en Panfilia? Era un distrito populoso. ¿Por qué escogieron dirigirse a Antioquía de Pisidia? La carretera que conducía allá, a lo alto de la meseta central, era una de las más dificultosas y peligrosas del mundo. Tal vez fue por eso por lo que Marcos se volvió a su casa. La razón de estas decisiones puede muy bien que fuera que, puesto que Panfilia y la llanura costera eran distritos en los que la malaria hacía estragos, Pablo contrajo esta enfermedad, y su único remedio sería buscar las tierras más altas de Galacia, lo que le hizo llegar a Galacia enfermo. Ahora bien, la malaria se reproduce y va acompañada de unos dolores de cabeza que inutilizan a la persona, y que se han comparado con los que produciría un hierro candente que le metieran a uno por las sienes. Puede que fuera ese dolor inaguantable el aguijón en la carne de Pablo que le torturaba cuando llegó por primera vez a Galacia. Pablo habla de los que estaban cortejando a los gálatas para seducirlos. Se refiere a los que estaban tratando de persuadirlos a que adoptaran la religión judía. Si hubieran conseguido su propósito, los gálatas habría tenido que rendirles pleitesía para que les permitieran circuncidarse e ingresar en la nación judía. Parecían muy complacientes, pero lo único que querían era ejercer control sobre los gálatas para reducirlos a una condición de esclavitud y dependencia de ellos y de la ley. Pablo acaba usando una metáfora gráfica. El llevar a los gálatas a Cristo le había costado verdaderos dolores de parto a él, y tenía que seguirlos pasando, cuidando que no volvieran atrás. No se puede por menos de percibir el profundo afecto que encierran estas últimas palabras. Hijitos míos, les llama. Los diminutivos expresan siempre ternura en el griego, en latín, como en español, Juan usa a menudo esta expresión. Pero Pablo, solamente aquí, lo que resalta su amor por los gálatas. Versículo para aprender. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4. 7. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3. 26. Comparte este video. Lección 7, en el video siguiente.